El Ángel de River El Ángel de River Los chicos que estuvieron en el partido definitivo o definitorio de 1975 después de 17 años y medio sin salir campeón que les tocó por esa huelga que hubo de los profesionales salir a la cancha a representar nuestros colores y a darle ese triunfo que nos dio el campeonato y hoy estamos con quien fue capitán de aquel equipo del 75 me estoy refiriendo a Fernando Sapia con él vamos a hablar ¿Cómo estás Fernando? Roberto Alonso te saluda, buenas noches Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches y un saludo a toda la gente del Ángel de River muy bien, gracias ¿Y ustedes cómo están? Nosotros muy bien y bueno, agradeciéndote estos minutos nosotros somos un programa que contamos la historia como te comentaba recién sacando a viejas glorias de nuestro fútbol y a gente que por ahí quedó olvidada no para el hincha o para todos aquellos que estuvimos esa noche en el estadio de Vélez presenciando al partido quizás se recuerda más a Rubén Bruno porque fue el autor del gol pero como le hago la misma pregunta que le hicimos a Héctor Vargas ¿Cómo lo vivieron ustedes ese día, ese partido esas horas? Bueno, con respecto a mí fue muy loco porque yo nunca imaginé que algo de eso podía llegar a pasar yo creo que tenía dos años cuando River salió la última vez campeón y era un sufrido hincha de River era un sufrido, sufrido hincha de River bueno, veníamos viviendo también todo lo que venía aconteciendo en el campeonato porque River había arrancado de una manera estondosa que parecía que se llevaba todo por delante y de a poco a poco se fue se fue explicando una diferencia de puntos que en un momento llegó a ser como nueve o diez y pensábamos que prácticamente el campeonato este iba a acontecer exactamente lo mismo que en los años anteriores ese día nosotros íbamos a entrenar y yo me preparaba por supuesto a la noche ya a la cancha de Argentina Juniors pero no como jugador sino como espectador y... hola, ¿me estás escuchando? ¿te está viendo? te escuchamos, sí, atentamente sí bueno yo ya había arreglado inclusive con unos amigos que nos... después nos encontraba más tarde íbamos a ir a a la cancha de River yo vivía en Ramos Mejía así que estar de eso que me quedaba muy cerca a mí y todos mis amigos algunos de ellos también también eran de ahí y como es este... bueno cuando Federico Baira nos manda a la concentración a ella ya no entendíamos nada que es lo que pasa y bueno en un momento no después de seleccionar a chicos de distintas categorías porque no era toda la reserva de los grandes grandes estaba Cabrera Jiménez y yo éramos tres después había chicos de de cuarta porque yo tenía la de de tercera quiero aclarar que ya el año setenta y cuatro fin de año yo ya había debutado en primera con siendo técnico de Enrique Omar Figuere cuando en un momento el cabezón lleva muchos chicos y y y los hace jugar entonces yo prácticamente conocía la mayoría del plantel ¿no? y bueno como te decía era había chicos hasta de sexta quinta y sexta división creo algunos muy chicos jóvenes y como es este bueno hasta que no Ángel Laguna y Federico Baides nos sienten en todo y nos explican lo que pasa que que en que en Fereniados había había levantado una huelga por X motivo pero que AFA había dado continuación a a la fecha que los partidos iban a jugar sea con quien sea iban a jugar así que si el problema apareció después el problema apareció cuando algunos profesionales llegaron a la concentración pidiéndonos nos juntaron también a todos pidiéndonos que nos jugáramos a la noche que no nos presentáramos porque bueno no es lógico dicen todos que iban a ser carneros que que no no les iba a beneficiar todo esto que esto que lo otro y yo siendo uno de los más grandes me sentí un poco incómodo aparte que ya los conocí a los muchachos que venían en el que era Morete no sé pasó tanto tiempo Raimondo era otro y me sentía un poco incómodo porque yo haber sido excompañero este me sentía un poco así que por eso hicimos una reunión entre todos los pibes y y se votó se votó a ver quién que 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 decidía lo que decía la mayoría si iba a ser yo creo que hubo una sola persona que votó que no no quería jugar que fue Chacho Cabrera después todos los demás este estuvimos de acuerdo y yo te digo cuando analizamos las cosas la situación si nosotros no nos presentábamos a jugar había pues podía pasar dos cosas bueno que Río tenía que recurrir a jóvenes más más chicos ¿no? lo cual ya no iba a ser tan competitivo y después los otros que los dirigentes si no nos presentaron apenas tengan terminada el viernes se van a poner de patitas en la calle así que bueno decidimos por eso jugar y no dar la ventaja que de no que Río perdiera los dos puntos y llegar otra vez a otro año con un punto de solamente con un punto de ventaja y con la obligación el domingo a salir a ganar porque ya la situación era otra no es no sé si se entiende creo que llega ¿cuántas veces quería perder un campeonato en los últimos 15 minutos de un partido que les iba ganando dos a cero me refiero al partido ese de la Copa Libertadores contra Peñarol que ya lo tenía todo ganado y y se dio vuelta a ver si no sé si me soy claro ¿no? en esto hola si 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 Fernando Daniel Galazo te saluda ¿cómo te va? hola Daniel bien muy bien gracias ¿vos? ¿cómo estás? un gusto muy bien muy bien todos ustedes ninguno tenía contrato por supuesto eran todos amateur ¿no? claro hablamos todos amateur bueno entonces me llama la atención que alguien porque en realidad vamos a poner una situación análoga si se quiere en una fábrica cuando vos haces una huelga y le decís al que trabaja carnero se lo está diciendo un par que tiene una relación patronal como la que patronal una relación de dependencia como la que tenés vos pero en este caso acusarlo de carnero a alguien que que no era profesional claro ¿no? claro carnero sería aquel profesional que juega claro claro esa sería la situación pero nosotros si no éramos profesionales ¿en qué nos concernaba? aparte nosotros no íbamos a jugar contra los profesionales argentinos juniors porque era todo la huella era yo creo que estuvieron muy malos muchachos los muchachos tiraron en contra de River tiraron en contra del club no sé si mira yo tuve la suerte de jugar 12 años en Europa jugué a un nivel muy bueno siempre jugué en el Tirol de Austria y después jugué 10 años en Francia tipos de primera división también y así que tuve una creo que de todos los pibes que estuvieron en la cancha cedida fue el que mejor carrera hizo y yo puedo decir que me refiero profesionalmente ¿no? yo puedo decir que en Europa no hubiesen actuado de esta manera los jugadores porque los jugadores no miran allá no no miran lo individual sino lo colectivo y más y más si un club viene arrastrando una racha de 18 años ¿quién sería campeón? yo creo que ellos no pensaron en ningún momento lo que hubiese acontecido que River no se presentara y tener que jugar el domingo y ganar el partido la presión que le hubiese caído sobre sus hombros que sería muy probablemente también que le hubiese pesado no hay nada seguro en esto en el fútbol mirá si no mirá hoy Argentina ahí Argentina Arabia supuestamente Argentina se comía a todos en el mejor del grupo y perdimos contra el peor aparte Fernando la sanción que le podía caber a River más allá de perder los dos puntos podría haber tenido una sanción en que le hubieran descontado también otros puntos y eso hubiera sido todavía más grave también también porque la AFA había dictaminado que la AFA se jugara igual de todas maneras así que River estaba incumpliendo o si o si no no River iba a apelar a juveniles más chicos todavía ¿entendés? Sí, sí, sí vos fijate la diferencia de esos jugadores que fueron a decirle que no jugaran con la de Ángel Labruna que se presentó en todo momento junto a Federico Bayro a charlar con ustedes cuando él como siendo el director técnico de la primera también podría haber dicho no, no me presento y que se arregle Bayro y nada Claro, claro Claro, claro porque acá en este caso la situación de Ángel fue apoyar a los pibes que es lo que tendrían que haber hecho los profesionales también veía apoyarnos para que ganáramos y sacara a River el cambio ¿entendés? quizás no si hubiese pasado eso no se hubiese escrito tanto a ver si me entendés lo que te digo quizás no se hubiese llenado tantas hojas escribiendo creo que salió campeón y bueno con los pibes y listo pero todo esto hizo que se hiciera una historia y que todos los años los pibes la tengan que contar porque yo creo que los grandes no la cuentan yo creo que esta historia se debe el hecho de ser escrita porque se rescatan rescatamos testimonios pero no hay ninguna ningún dossier digamos que reúna todos los testimonios nadie escribió sobre esto Fernando nadie escribió sobre esto bueno pero yo sé que cuando llega el momento ese de este partido que es el 14 de agosto no en fin sí el 14 de agosto el 14 de agosto siempre se habla del tema y siempre yo sé que si vos me yo tengo unos reportajes en la nación y me lo lees en lo cual también desarrollo toda la historia como fue presente porque es una historia bien es atractiva como se como pasó como se pasó inclusive yo creo que los profesionales después cuando se hizo la fiesta no sé si como que nos hicieron de lado estaban un poco doloridos aunque yo sé perfectamente que los verdaderos campeones son ellos aunque nosotros hicimos algo hicimos algo muy importante porque le dimos el partido más importante hoy es de la cancha de Beli que se fue en definitiva y que le dio los dos puntos arriba para que sea canción porque si no si perdíamos que que hubiese pasado uy otra vez arriba y lo cagaron perdón por el vocabulario no no pero por eso te quería agregar con el agregado con el agregado perdóname Fernando tener a todo el mundo en contra claro por eso mismo si acordate en aquellos tiempos cuántos campeonatos le robaron a River lo de Mimo yo me acuerdo contra el Chacarito a los 15 minutos en la final también nos echan a Valle Daniel Vallo yo ya tengo memoria los tres penales que le hicieron patear a Independiente contra Racing y bueno y eso estaba todo ¿qué te parece? ¿cuántos de eso? fueron muchos campeones que nos robaron y si nosotros íbamos a cajar la posibilidad de definir el partido dos fechas antes y a definirlo el último año el último el domingo es loco eso es patear en contra ¿no? y es lo que yo por eso Fernando perdóname por eso te fuiste sin festejar sin dar la vuelta olímpica siendo incluso el capitán de este plantel claro porque yo quedé mal quedé por lo que pasó con los profesionales yo asumía que no era y que tenía que dar la vuelta pero yo digo que hoy con los años que me hubiese quedado me hubiese quedado porque digo sí esos dos puntos son los más importantes y los ganamos nosotros es verdad es verdad escúchame cuánto hoy se juegan tantas copas importantes y es un partido partido y bueno nosotros vamos a hacer partidos y los ganamos si no decimos perdidos bueno nos caían en la cabeza Fernando cuando le pidieron cuando le pidieron concentrarse fue el día anterior o el mismo día del partido no no el mismo día el mismo día pues este fue el mismo día yo no fue el mismo día porque creo que no hubiésemos dormido a la noche claro te imaginas te imaginas lo que para los pibes que vengan y te digan che mañana juegan te quedan o mira acá porque mañana creo que no duerme nadie bueno por eso por eso te lo preguntaban porque me pareció el tema de lo rápido de lo veloz de decidir el mismo día a lo mejor contribuyó a que la presión no se pudiera elaborar ya un día antes como vos decís de no haber podido dormir y demás como que minimizó el tema de la presión sobre usted eso nos ayudó en verdad que eso nos ayudó porque no tuvimos y otra cosa fue que tuvimos la otra presión suplementaria que fue esta que te estoy contando con los muchachos que en lugar de apoyarnos vinieron a eso también fue otra presión y por eso yo valoro doblemente la victoria contra Argentinos Juniors y bueno como te seguía diciendo yo el problema que tuvimos con los profesionales me quedó muy fuerte entonces por eso no me quedé en el momento a festejar el triunfo en la cancha y tuve la suerte que yo estaba viendo a la gente nos alambrado y que cuando vi que el árbitro iba a tocar el final di media vuelta hice un pique de 20 metros hasta llegar al túnel y creo que quiero comentar esto porque hay algo atrás cuando llego al vestuario hay un pibe que estaba un chico estaba él y yo porque creo que los utileros también estaban en la cancha festejando me lo encuentro que era Gonzalo Iturbe Gonzalo Iturbe en ese entonces escribía para la revista Riga y nosotros nos habíamos hecho nosotros ¿nos conocés? si de haberlo leído en su momento ¿no? claro y nosotros íbamos amigos salíamos así teníamos una una amistad ya de un par de años y agarré no sé por qué pero me saqué la camiseta a ver Gonzalo esto es tuyo le digo y bueno este chico cuida muy bien las cosas es más yo cuando fui a Austria le regalé la camiseta de Austria tiene todas mis camisetas de los clubes donde yo estuve tiene todas las todas y esa camiseta que fue la única que sobrevivió ¿no? por el hecho que yo te estoy contando hoy está expuesta en el museo de River que es una camiseta muy visitada me acuerdo que Gonzalo me llama un día por teléfono ahora yo creo que mi nieta tenía cinco o seis meses mi primera nieta dice yo le fui me están pidiendo del museo para exponer la camiseta que me regalaste ¿estás de acuerdo vos? yo cuando me pusiste así me llamó ya estaba manejando fue en el auto y yo le dije vamos a ver vos vos estás en mente esa camiseta en tu armario ¿qué valor tiene? imagínate qué orgullo para mí y mismo para vos que sea expuesta en el museo así que fue así el día que la llevo fui con fui con mi hijo mi nieta por eso me acuerdo cuando fue hoy mi nieta tiene cinco años y medio así que ya habían pasado cinco años que está la camiseta ahí y es una de las más visitadas porque es una de las más vistas porque es curioso ¿no? con esa banda tan grande ¿no? porque es una banda grande la de esa camiseta claro porque ese es el hecho curioso porque es una camiseta de de fútbol amateur se entiende lo que digo era la camiseta que usábamos en fútbol amateur y creo que dice una camiseta por eso que es así de así de ancha y es una particularidad más que tienes pero bueno la verdad que para mí es un orgullo Fernando para ir finalizando ya vamos a tener si vos así los disponés otros minutos para seguir charlando sobre este tema y sobre ustedes ¿tienen algún acercamiento con los directivos de ahora los que estuvieron antes los contactan como para recordarle en forma festiva no recriminándoles la obtención de ese partido la obtención del campeonato no, no yo creo los directivos este no, no creo que yo creo que hacen mucho yo creo con quien fue Aguilar fue el último que nos entregó una una medalla tengo que fijarme bien porque fue el último fue Aguilar después sí, también con Donofi una vez estuvimos rememorando esto o fue cuando no sé pero esta esta comisión no 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 está tratando tan bien como las las anteriores yo recuerdo que en un momento la comisión de Aguilerno Laviche Laviche nos nos había dado una entrada un carnet con una entrada para un con un acompañante y bueno ya asumió Donofio se nos fue retirada hoy si queremos ir a la cancha tenemos que estar pidiéndola y que no me parece muy muy correcto ¿no? no realmente no no me parece muy correcto porque hemos hecho algo por el club sí obviamente que no 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 es lo correcto lo mismo para una próxima charla queda también de que el día del partido final con Racing en cancha de River ustedes tampoco pudieron entrar ingresar a la cancha que hubiera sido lo este lo ideal para que la gente los homenajeara y eso no sucedió inclusive lo mandaron a 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 la platea ¿no? sí bueno pero era entendible los otros amigos no pero claro pero perdón Roberto ¿eh? sí ahora pero si si los muchachos vienen y te dicen a vos no jugues ¿a vos te crees que te van a invitar al festín? ah bueno vos los estás desobedeciendo a ellos vos uno los está desobedeciendo sí yo sé los directivos pero quien maneja yo no sé me parece que son los jugadores profesionales son los que manejaban la sí los directivos a la a la cena del festejo nos han invitado estuvimos invitados estuvimos invitados a la cena no con ellos pero estuvimos distanciados un poco pero bueno estuvimos invitados al menos bueno es para para seguirla Fernando realmente porque este todos los que te vuelvo a repetir los que estuvimos esa noche en en la cancha los que nos representaban eran ustedes olvidate los profesionales fueron los que jugaron todo el año y los que se llevaron en el campeonato pero en ese momento quienes representaban este a nuestro club a nuestra hinchada no estaba a esa a esas ansias de ganar el campeonato eran ustedes por eso nosotros desde nuestro humilde programa tratamos de de reivindicarlos para que se sientan no solamente apoyados todos tienen una una carrera hecha una vida pero yo creo que es bueno que la historia se sepa como fue sí yo creo que es importante que los medios lo hagan lo hagan conocer de la manera que fue yo creo que cada vez que pasa más el tiempo uno no se se da cuenta que los pibes estuvieron en lo correcto que tomaron la buena decisión y no no solamente por que por río sino por ellos mismos con nosotros mismos que yo creo que a mí yo después de haber analizado todos los los pilos contra ni que me pusieran una muralla adelante me iban a entrar a la cancha mi loco Fernando te agradecemos estos estos minutos esta rica historia que tienen todos ustedes aquellos que jugaron ese ese partido que nos dio después de 17 años y medio del campeonato te convocamos para otro momento para seguir charlando de fútbol de tu paso por Europa y de todas tus vivencias este más allá de ese partido bueno yo estoy muy agradecido que me hayan llamado y realmente fue un placer rememorar con ustedes esos momentos que para mí son inolvidable 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 en francés todavía me queda a veces el francés porque pasa pasa realmente me sentí muy cómodo acá con ustedes y bueno para cuando quieran ya le mando un abrazo y nos estamos hablando muy bien abrazo grande Fernando gracias por tu tiempo muchas gracias a ustedes adiós adiós hasta la próxima muy bien fue Fernando Zapia el capitán de aquel equipo del 75 de los juveniles que le ganaron a Argentina y con ese partido nos dieron el campeonato una fecha antes de que él finalizara nos tenemos que ir disculpa como siempre nos reencontramos el próximo martes en este nuestro horario de 20 a 21 horas en el Ángel de River yo antes de saludar me voy a reafirmar en el dicho de Angelito para mí la selección es River chau hasta el próximo martes